¡Suscríbete al canal! En este mes de las fiestas patrias donde se celebra la independencia de Centroamérica y el aniversario de la hacienda de San Jacinto. Vamos a comenzar rápidamente con las informaciones correspondientes para el día de hoy en Boaco. Las familias disfrutaron del primer carnaval Alegría por la Vida. La ciudad de Dos Pisos desarrolló su primera edición del carnaval La Alegría de Vivir en Paz. Toda Nicaragua se fue a Boaco a disfrutar de las comparsas de los diferentes municipios del país que pusieron a bailar desde al más chiquito hasta al más grande. Aquí hubo derroche de colores, de amor y de paz. La actividad fue impulsada por la alcaldía de las familias de Boaco. Esto está bien precioso, fíjese, que no se había visto hasta el día de hoy, con nuestro presidente que tenemos, que es lo único que él le hace. Lo hace perfecto, está bien lindo, fíjese. Es lo más precioso que puede estar sucediendo en nuestra ciudad. Gozando de la libertad, de la paz, que en Nicaragua podemos gozar nosotros todos como pobladores en este día. Estamos celebrando el día de la alegría, algo excepcional para Boaco, muy alegre. Alegría, paz, libertad y frutos de todos los ciudadanos boaqueños. El departamento de Boaco ahora está incluido dentro de lo que es el carnaval Alegría por la Vida. Me imagino que toda la población boaqueña muy contenta al estar recibiendo a diferentes comparsas de todo el país. Muy bonito, muy bonito. La verdad es que he participado en carnavales anteriores y muy bonito. Y es bueno que hayan escogido la ciudad de Boaco, una ciudad calma y sobre todo una alegría más para el pueblo. En el departamento de Chinandega se conmemoró el 40 aniversario de la insurrección popular. Con un congreso y una masiva caminata, colaboradores y excombatientes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional conmemoraron el 40 aniversario de la insurrección de Chinandega. Durante la insurrección de septiembre de 1978, Chinandega fue una de las ciudades que se sublevó contra la dictadura somocista y junto a Masaya, León y Estelí, escribió uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestro país. A 40 años de la insurrección de Chinandega, los jóvenes del ayer transmiten a la actual generación sus conocimientos para que continúen su legado y la lucha por una Nicaragua en paz y segura. Conmemorando 40 años de haber iniciado en esta ciudad, en nuestra Chinandega, la insurrección de septiembre. Y aquí están los combatientes históricos, los retirados del ejército, las madres de héroes y mártires, los colaboradores históricos. Aquí están todos, todos unidos, todos unidos defendiendo la revolución. Seguimos avanzando, seguimos prosperando en luchas de victoria y Nicaragua, decimos todos, Nicaragua será libre siempre y jamás volveremos a ser esclavos. Aquí están los verdaderos guerrilleros, los verdaderos hombres de conciencia, de dignidad, de tener autoridad moral ante una población para defender un gobierno de la calidad del comandante Daniel Ortega. Yo he apoyado a la juventud y a la par de ellos defendiendo nuestra revolución, porque esta revolución es del pueblo, es de nosotros los que nos sacrificamos en la lucha de ayer y estamos hoy presentes todavía, luchando con nuestros hermanos a la par, nuestros hermanos de la juventud, San Luis Nicaragua, 19 de julio. En San Juan de Río Coco, los estudiantes de primaria realizaron el desfile patrio. Veamos cómo se vivió. Estudiantes de primaria iniciaron este fin de semana los desfiles patrios en saludo al 197 aniversario de la independencia de Centroamérica y el 162 de la heroica batalla de San Jacinto. Bueno, el día de hoy se viste de gala San Juan de Río Coco con un festival de educación inicial, los niños de educación preescolar hasta tercer grado. Nos visita el Centro Escolar Salomón Ibarra Mayorga, Alfonso Cortés, Poder estar mi hijo Lozano y Rubén Darío y el Centro Escolar Marta Lorena Medina. Los niños y las niñas hoy nos demostrarán sus talentos con diferentes números culturales artísticos donde van a estar representando la cultura, las tradiciones de nuestro país. Hoy celebramos y honramos a nuestros héroes y mártires con una patria libre, con una patria llena de amor y justicia. Los pequeños estudiantes desfilaron por las principales calles de este municipio. Cada estudiante reluce el orgullo patrio portando la bandera azul y blanco, el pájaro y la flor nacional, alegres, llenos de energía representando a su centro escolar. Con las imágenes de Cristian Vilches, desde el municipio de San Juan de Río Coco, les informó Axel Matus. ¡Qué linda, linda es mi caragua! ¡Qué linda, en mi corazón! Gracias por continuar con nosotros, informándose y noticias al cierre. En Rivas suspenden actividades religiosas dado a la crisis sociopolítica que vivió Nicaragua recientemente. Los personajes de los cuentos de caminos nos saldrán este año de sus tumbas, en el tradicional desfile de los Aguisotes, que se celebra el último viernes de octubre de cada año en Masaya. En esa ciudad permanecen los parapolicías y se registran persecuciones y detenciones ilegales de los opositores al gobierno, han denunciado sus habitantes. El Toro Venado del Pueblo y los Aguisotes lo celebraremos en un ambiente de oraciones, solemnidad, de recogimiento y sobre todo de sobriedad y austeridad, indica un comunicado de los organizadores. Este año será la segunda vez que se suspende la fiesta de los Aguisotes, porque en 1978 tampoco lo hicieron, por las mismas circunstancias que enfrenta ahora Nicaragua. La misma suerte corre el tradicional Toro Venado del Pueblo, porque tampoco sus organizadores se han reunido para confirmar su participación. El Club Hípico de la Alcaldía de Masaya realizará su desfile este próximo 23 de septiembre, a las 2 de la tarde en los juzgados de esta ciudad. Sin embargo, la Asociación de Caballistas Tradicionales del Departamento no han confirmado su participación, como todos los años. En Granada, el desfile hípico en honor a las fiestas de la Virgen de la Asunción se realizó el 19 de agosto y fue convocado por la comuna. Esta es una de las mejores hípicas porque asisten alrededor de 2.000 montados, pero este año participaron alrededor de 70. Para este año está previsto que no se realice la tradicional bajada de Tatachombo, que es cada 20 de septiembre. Por lo tanto, se suspende toda procesión, quema de pólvora, filarmónicos, desfiles, bailes folclóricos al son de marimbas, el juego del Palo Lucio y la Alborada, porque los promesantes que van a pagar sus promesas deberán hacerlo en absoluto recogimiento, dentro del templo o bien quemando alguna candela. La represión gubernamental en los diferentes departamentos de Nicaragua ha afectado tanto que en Carazo las festividades religiosas quedaron canceladas. Ineter informa que las últimas lluvias que se han registrado en el país se dan por influencia de las bajas presiones. Veamos. La lluvia que reempapó a la capital y gran parte del territorio nacional esta tarde se debe a que el país está influenciado por bajas presiones. Así lo informaron autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter. Estas precipitaciones también podrían registrarse durante esta noche y mañana martes. El Ineter también informó que mantiene el monitoreo y vigilancia de los tres huracanes que se desplazan por el Atlántico, que por ahora no representan amenaza para el país. En este preciso momento el país está siendo influenciado por áreas de bajas presiones. Esto va a estar inestabilizando la atmósfera, particularmente hoy lunes y mañana martes, provocando lluvias que estarán iniciando a presentarse por la tarde y por la noche particularmente, iniciando en las regiones del Caribe y posteriormente irá avanzando esta nubosidad hacia la parte central y norte y posteriormente ya bastante entrada a la tarde hacia las zonas del Pacífico. Amigos televidentes, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial aquí en Noticias al cierre a través de Canal 20, Pinolero TV. LTE, donde todo pasa. L y el Internet más rápido. Movistar. Es difícil, muy difícil juntar a varios genios, aunque sean genios de épocas diferentes y más aún si se trata de genios en una misma especialidad. Por eso, Motorepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como TBS, famosos por su calidad. Número uno en la India, con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache, Star, Striker, Phoenix, Wigo, Sport y Neo. Benelli, motocicletas de alta gama y cilindraje. Modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza, con diseño y tecnología de punta. Visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales. En Estelí, de Inicer, media cuadra al norte. De Policía de Tránsito, 75 barras al norte. De Tabacalera, Olivas, media cuadra al este. En Condega, frente al parque central. En la Trinidad, de Petronik, media cuadra al norte. Como siempre, con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas. Visítanos. ¡Lupita! ¡Vamos para Estelí! Sí, Aniceto. No te olvides de comprar el agua purificada. ¿Para qué? En Estelí está a la venta la mejor agua purificada en Nicaragua. Se llama La Calabaza. ¿La Calabaza? Sí. ¡Qué bonito nombre! Es super higiénica, de tamaño estándar. Allí te voy a dar calabazas, Lupita. ¿Cómo? ¡Me las vas a pegar! No, niña. Te voy a dar agua La Calabaza. ¡Je, je, je, je! ¡Mierda! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Exactamente por CINSA. Jairo Leyva nos informa. Estos son los minutos de desesperación y dolor que vivió Hugo Morán Gutiérrez cuando la Dirección General de Bomberos sacaba su cabeza que había quedado prensada en la parte delantera del radiador de esta unidad de taxi. Tenía atrapada lo que es la parte de la cabeza, entre el radiador y la carrocería del vehículo. Entonces lo que hicimos, como te digo, fue utilizar equipo de descarcelación para poder abrir el metal y así poder extraerlo. Hugo Gutiérrez de 28 años de edad y Juan Francisco Ordóñez de 32 años de edad. Una vez que hicimos el rescate, estabilizamos y fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios. Según el taxista, los dos jóvenes circulaban en una motocicleta a exceso de velocidad cuando un microbus dio un giro repentino hacia una gasolinera, colisionándolo en un costado de atrás porque los dos se dirigían en la misma dirección, de norte a sur. Posteriormente, perdiendo el control, el conductor de la moto impactando de manera frontal en el vehículo de transporte selectivo. La moto cae de este lado donde la pueden ver, que está ahí, y ellos caen de cabeza, metiendo la cabeza de ellos frente al carro. Yo me detuve, miré que ellos venían derrapando y pegaron directamente al vehículo. Fue todo lo que pasó. Ellos venían rápido, pero el microbus se metió de un solo, sin poner direccional, sin poner nada hacia la gasolinera. Entonces, ellos intentaron capearlo, pero le pegaron en la cola al microbus. El microbus está impactado, está la fotografía del microbus. Entonces, al momento que le pegan al microbus, ellos caen, pierden el equilibrio, la moto cae primero y ellos vienen ya ellos rodando hasta pegar al carro ahí. Andan muchas personas que andan en ese busito, andan tomados. Y el del taxi realmente no tiene la culpa, porque él viene también igual en su vía. Fue donde yo me fui a tomarle foto y yo les dije a ellos de que ellos tenían la culpa y que no se podían ir así por así. Y se fueron a la carrebarra, vos sabes, pero y ahí. Este hecho se dio sobre la vía Panamericana. En este mismo lugar, cercano a la estación gasolinera Chely Estelí, han ocurrido varios accidentes de tránsito por no tomar las medidas de precaución al conducir. Desde Estelí, les informó Jairo Leiva. A continuación, les vamos a presentar un bloque de accidentes de tránsito que se dan más en motocicleta. Veamos. Frente al Instituto Reino de Suecia de esta ciudad de Estelí, se dio un accidente de tránsito donde se vieron involucrados estos dos motociclistas, resultando con lesiones de consideración al momento de impactar de forma frontal. Según testigos que decidieron no dar entrevista, manifestaron que supuestamente uno de los conductores pretendía doblar, pero el no poner la señalización de tránsito fue lo que hizo que estos chocaran, dejando daños materiales en las dos motos. Los jóvenes, uno de sexo femenino y el otro masculino, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Filial Estelí, quienes posteriormente los trasladaron al Hospital Escuela San Juan de Dios para que Galenos de turno los valorara. Este hecho ocurrió en el barrio Oscar Gámez, número 2, al este del Diamante de las Segovias. El conducir en estado de ebriedad y hacer uso de la velocidad fue lo que hizo que este joven perdiera el control de su motocicleta cuando éste subía una pendiente en el barrio Orlando Ochoa de la ciudad de Estelí. Al caer de la motocicleta, este chaval lo resultó con una herida de consideración en su cabeza, quedando inconsciente en el suelo por unos minutos. Los paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y lo remitieron al Hospital Escuela San Juan de Dios para ser valorado y atendido por Galenos de turno. Este es un reporte de Antonio Hernández. Continuamos informando, los accidentes siempre están a la orden del día en esta ciudad de Estelí. Unos jóvenes perdieron el control de una camioneta y posteriormente se estrellaron en un poste de concreto, este en el barrio Paula Úbeda. Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes, 10 de septiembre, donde el conductor de este vehículo perdió el control, subiendo en la acera y posteriormente chocando en este poste de concreto. No hubo pena que lamentar porque la joven aparentemente está sin daño, que es lo más importante. Siempre se debe prevalecer la vida del ser humano antes de cualquier otro bien material dañado. Los bienes materiales se resuelven o se remedian, pero lo que es la vida es imposible. Gracias a Dios no pasó mayores. Este hecho no dejó víctimas humanas que lamentar, dado a que las bolsas de aire se activaron protegiendo a las personas que iban a bordo del automotor, lo cual solo dejó daños materiales en este suceso. Me imagino que por la pruranza venía rápido para llegar a tiempo a la escuela y también la preocupanza de darle a un menor de edad un vehículo sin ningún tipo de responsabilidad de un adulto. La asociación no está culpándola a ella ni a nadie, simplemente tratando de ver cómo se resuelve el problema. Que se restauren los daños materiales y eso es todo. Se presume que los ocupantes de esta camioneta eran jóvenes que se dirigían para sus centros de estudio. La Policía Nacional llegó al lugar para realizar las debidas investigaciones y determinar la responsabilidad de lo ocurrido. Este es un reporte de Antonio Hernández. Indigente es atropellado y muere de forma inmediata en el sector de Santa Cruz. Jairo Leyva nos informa. El conductor de este camión circulaba de la ciudad de Managua con dirección a el Diamante de las Segovias en horas de la madrugada cuando impactó a un ciudadano que supuestamente estaba acostado sobre la vía Panamericana perdiendo la vida de forma inmediata. El señor le parece que estaba ahí, no sé, se ha acostado o se había caído y de repente se levantó de la carretera. Este accidente de tránsito ocurrió al sur de la ciudad de Estelí, en la comunidad Santa Cruz. Según lugareños del lugar, al fallecido nunca lo habían visto y creen que puede ser un indigente. Estaba el señor que lo habían matado ahí, el camioncito se paró adelante, pero no sabía que era él porque yo dije que había sido otro vehículo que lo había matado y se había alado. No, según la versión que dice el chaval o que estaba acostado el señor ahí, a la hora que él venía se levantó y ahí se lo llevó. Estaba acostado de la carretera con un taquito. ¿Usted no lo conoce? ¿No sabe ni quién? No, ese no es de aquí, hermano. Son de esos, algunos de esos que son, que tienen problemas en la mente y se durmió ahí y se levantó solo para que le pegara el pergazo en el camión. La Policía Nacional, junto a la Médico Forense, se presentó al lugar para realizar las debidas investigaciones y determinar las verdaderas causas de este accidente de tránsito. El cuerpo del oxiso fue llevado a la morgue del Hospital Escuela San Juan de Dios, esperando que alguien llegue a reconocerlo. Desde Estelí, les informó Jairo Leyva. Agradecemos a Jairo Leyva por su reporte. Cambiamos totalmente de tema y nos trasladamos al departamento de Matagalpa, donde la Policía Nacional se reunió con comerciantes para tratar y trabajar el tema de la seguridad en este departamento. La Jefatura de la Policía Nacional y autoridades municipales se reunieron con comerciantes matagalpinos con el fin de fortalecer la seguridad en las zonas comerciales de la ciudad y que permita a la ciudadanía realizar sus compras de manera segura, así como el resguardo de los bienes de los dueños de negocios. Los mismos planteamientos que nos ha expresado la población en otros lugares, como es la mayor presencia policial, la mayor presencia policial en los mercados, en las zonas de comercio, en la área de los bancos. El patrullaje en los barrios, el problema de motocicletas con resonadores y con escapes libres. Y prácticamente ahí se centró el planteamiento de la población y nosotros como policía también vamos a trabajar en mejorar la presencia policial en los mercados, en la zona de comercio. Y vamos a irnos reuniendo con la población y con el comercio para buscar la alternativa de solución a los demás problemas que ellos están planteando. El mando policial se comprometió a reforzar la seguridad en todas las zonas de comercio de la ciudad, lo que fue puesto en práctica casi de manera inmediata. Esta mañana agentes del orden patrullaron las calles para evitar que la delincuencia hiciera de las suyas. Nos estuvieron informando de los planes que tiene la policía ahorita para prevenir los asaltos y el control de tráfico que hay ahorita en Matagalpa. Ellos nos estuvieron informando de los planes que tienen de seguridad y nosotros escuchamos todas las propuestas, así como es como la alcaldía, en unión de la alcaldía, la policía y los comerciantes. La institución policial reforzará todas sus áreas, lo que permitirá brindarle mayor seguridad a la población en todos los barrios de Matagalpa. Con imágenes de Gianfranco Sequeira para Noticiero Yesteve, les informó Alan Cruz. Vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial en Noticias al Cierre. Regresamos en breve. ¡Gracias! Feliz, 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 feliz! AgroCenter, el agroservicio del pueblo Ofreciendo todo para agricultura y ganadería Así como asistencia técnica Visítenos sobre carretera Panamericana Norte De la Pelota El Centenario, dos cuadras y media al sur Teléfonos 2713-6810-5701-5137 Atendidos por el ingeniero Wilmor Blandón Arauz AgroCenter, el agroservicio del pueblo Y encontrá todo lo que necesitas en pisos de su lejos Aprovecha precio de bodega desde 4 dólares con 49 centavos Del 6 al 13 de septiembre Y llévatelo en cuotas con Credex Todo lo que necesitas, encuéntralo en CINSA Aplica en restricciones Gracias por continuar con nosotros en Noticias al Cierre En el departamento de Matagalpa El Ministerio de Economía Familiar Ha impulsado diversos proyectos Que ha venido a ayudar a los productores Los programas y proyectos impulsados desde el Ministerio de Economía Familiar Y que involucran a pequeños productores, comerciantes, artesanos y miembros de cooperativa Han dado excelentes resultados en lo que va del año Ha sido de conocer el delegado del MEFCA para Matagalpa En el caso de Matagalpa, departamento Tenemos bastante avance en cuanto a los temas de proyectos vinculados al café y cacao Aproximadamente hay una inversión Cada 620 millones de Córdoba En cooperativas que están ubicadas en Rancho Grande En Guaslala, La Dalia, Matiguaz y Río Blanco Ahí el propósito es fortalecer lo que es el enfoque de cadena productiva En el rubro café y cacao Hemos tenido bastante avance Hemos fortalecido la parte del jabón productivo Incluso ya estamos viendo de verdad las inversiones que se han hecho En cuanto al manejo post cosecha de café y cacao En Río Blanco, con la cooperativa de hermandad campesina Hay una inversión bastante fuerte en lo que es el manejo de post cosecha de cacao En Matiguaz, también con otra cooperativa que se llama La Campesina Ya empezamos a hacer la inversión en una planta donde se le va a agregar valor al cacao También en Guaslala y en La Dalia Eso en el caso específico con el proyecto Nicadapta El MEFCA trabajará con 37 proyectos familiares En un programa denominado Nicabida Que se ejecutará en los municipios de San Isidro y Cebaco Nosotros tenemos una serie de encuentros con los comunitarios De las comunidades donde identificamos las necesidades que tengan ellos En el tema por ejemplo de seguridad alimentaria Vamos a hacer inversión en el tema de seguridad alimentaria Les vamos a dar asistencia técnica, capacitación Y unos pequeños fondos para que monten algunas actividades productivas Eso va a ser en Cebaco, en San Isidro Estamos trabajando también con un proyecto que se llama Tecnolink Ya tenemos identificado lo que es la demanda Es un proyecto que va dirigido al tema de granos básicos y cacao Tenemos como meta hacer aproximadamente 100 planes 100 planes, o sea 100 pequeños proyectos con pequeños productores Y eso está ubicado casi en todo el departamento Entonces seguimos trabajando fuerte Los programas de crédito para impulsar las iniciativas También continuarán beneficiando a las familias productoras y pequeños comerciantes Que se han convertido en el principal motor de la economía nacional Actualmente hemos entregado créditos a casi 500 protagonistas Estamos revisando la demanda de parte de nuestro protagonista Y próximamente vamos a dar a conocer en los diferentes municipios Cuáles son los pequeños productores que se les ha aprobado el crédito Que es un crédito que lo maneja el Banpro Pero además de eso eso va junto con un tema de asistencia y capacitación Porque no solamente entregar el dinero Sino que lo que nosotros velamos es que ese dinero tenga retorno Y retorno que significa en el bienestar de la familia Que es lo que nosotros promovemos También continuamos fortaleciendo el tema de sociedad y cooperativismo En Matagalpa aproximadamente existen mil cooperativas Matagalpa Departamento Y con esas nosotros hemos trabajado casi con todas Pero estamos fortaleciendo la mitad de ellas Lo que tiene que ver en sus aspectos legales Que sus juntas directivas o sus consejos de administración estén al día Que sus socios estén legalmente integrados Y además trabajamos con ellos en el tema de alguna capacitación en asistencia técnica Y el tema de pequeños negocios es muy amplio Trabajamos con todos los sectores Seguimos brindando asistencia técnica Seguimos capacitando Seguimos promoviendo el tema de los intercambios comerciales La idea final de todos los programas Es promover las iniciativas de negocio en los mercados del país Que permitan dinamizar la economía nacional Y que sea la familia que trabaja día a día la más favorecida Con imágenes de Arlene García Para Noticiero y Esteve les informó Alan Cruz Las familias sandinistas del departamento de Ginoteca Se siguen manifestando en las calles Para pedir justicia por las personas fallecidas En la crisis que vivió el país Ni la lluvia detuvo al pueblo ginotegano Que se sumó a la gran caravana por la paz, justicia y reparación Una vez más las familias salieron a las calles A exigir justicia por las 199 víctimas asesinadas En actos terroristas de los golpistas El ginotegano quiere que hayan derechos humanos Para todos los nicaragüenses por igual Justicia para los compañeros sandinistas que fueron matados Por estos grupos golpistas Queremos justicia Para eso es esta caravana, para exigir justicia Como pueblo nicaragüense, como parte del pueblo Exigimos, verdad, justicia Para todos los que fuimos víctimas de estos terroristas Porque incluso mi persona ha sido víctima de mucho acoso Víctima de secuestro Entonces pedimos justicia para todos nosotros Nosotros también somos pueblo También necesitamos que se nos haga justicia Esta marcha, esta caravana, esta presencia de pueblo Es la que permite defender esta paz Y tenemos que seguirla defendiendo Tenemos que seguirla garantizando Solo nosotros, con nuestro gobierno Con el frente sandinista Con nuestra familia movilizada Esta es la mejor manera De demostrarle al mundo Que en Nicaragua queremos paz En la Asamblea Nacional Conmemoraron el segundo aniversario Del paso a la inmortalidad Del señor René Núñez Por 10 años René Núñez Telles Fungió como el presidente De la Asamblea Nacional A dos años de su paso a la inmortalidad Se enaltece sus ideas de diálogo y paz Con tantas cosas que se han vivido Ahí hemos visto Cuantos compañeros Cuantos compañeros Han Han sufrido Pocos días Pero han sufrido mucho De las cosas que él sufrió Por pensar como el compañero René Por pensar como él El artífice de la modernización Del Parlamento Nacional Deja un legado de amor Trabajo y reconciliación Entre su pueblo Esa perseverancia En ser sandinista De buscar Cómo hacer las cosas Mejor en unidad Y eso es lo que tenemos Que buscar En este país La unidad nacional En la misa de aniversario Se resaltó el compromiso De seguir trabajando Por esa senda y luz Que ayudó a erigir Esta nueva Nicaragua Construida por el gobierno No sandinista Continuar ese camino En una asamblea Que ha podido transitar En medio de estas situaciones Compulsas Pero que vamos adelante En la construcción De la paz Compañero René Núñez Es un gran luchador Un gran revolucionario También como amigo René sigue vivo Entre nosotros Sigue vivo Él está siempre En el corazón En la mente En el amor De todos nosotros Cada ley aprobada En la asamblea nacional Se efectúa En base al corazón Y las ideas De un hombre Que al igual que su hermano Amaron a esta Nicaragua Rechazando El injerencismo Y la imposición Del capitalismo Hacia la clase obrera Continuamos informando De noticias al cierre La alcaldía municipal De Juygalpa Del departamento De Chontales Sigue mejorando Las calles De este municipio La ciudad de Juygalpa No se detiene En el progreso El gobierno municipal Con fondos propios Y del tesoro nacional Construyó Más de 500 metros Lineales De andenes Y cunetas Así también Reparó Las calles En igual metraje En el barrio Luis Felipe Acosta La obra también Incluye Un puente peatonal Y uno vehicular De esta forma Las familias Podrán circular Con mayor seguridad Y comodidad Es importante Porque una calle Como esta Una bajada Así como esta Hay un cauce Aquí abajo Y no se hubiera Pensado en el puente A nosotros Como que nos sonaba Extraño Pero gracias A la creatividad De los trabajadores De la alcaldía Es que ahora Tenemos puente Y que se estaba Pues alcantarillas De otro lado Para poder construir El puente Bueno son 500 metros Lo que tiene la calle Son 5 cuadras Y un poquito más De lo que tiene Esta calle acá Que viene Desde la entrada De la San Pablo Hasta esta parte De aquí Esta es una salida Aquí cerca Al campo Prodesa ¿Verdad? Entonces hay Hay salida Y entrada De esa parte De la ciudad Y ahí contamos Aquí llegan Los taxis Donde antes No transitaban Los taxis Ni nada Pues salíamos A dos cuadras A esperar Los taxis Los enfermos Los sacábamos A tutos Porque no entraban Y este Por falta de medios De transporte Nos hicieron Andén y cunetas Y el puente Sí A nosotros Como ciudadanos Es una bendición Porque por muchos años Esta calle No era transitable Caminábamos De puntita Más que todo Pero ya Gracias a Dios Es una realidad Para nosotros Fue una lucha Pero gracias A nuestro gobierno Pues ya es un sueño Realizado Sigan hoy Nuestra página Oficial de Facebook Noticias al cierre Este El momento De cumplir Con nuestros anunciantes Aquí en Noticias al cierre A través de Canal 20 Pinolero TV Doctor Roger Altamirano Parrales Médico y cirujano Especialista en la columna vertebral Especialista en ortopedia Y traumatología Atiende enfermedades de la columna vertebral Deformidades óseas en niños y adultos Todo tipo de fracturas Artritis reumatoides Dolor articular Pie diabético Y prótesis Todo tipo de cirugía De columna vertebral Dirección Óptica Matamoros Cuadra y Media Leste Contiguo a pinturas Protecto Teléfonos de consultorio 2713-2664 8560-8757 Horario de atención Lunes a viernes De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 5 de la tarde Los sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Doctor Roger Altamirano Parrales Parrales Le espera Suerte la que tengo yo De haber visto la luz en pleno amanecer Suerte la que hoy tenemos Cada día La esperanza de ganar Y la alegría de ayudar Con la lotería del pueblo Vos ganás Y ganamos todos Te brindamos la información más actualizada Con responsabilidad y ética profesional Tanto local como regional Noticias al cierre Lunes a viernes 9 de la noche Solo en Pinolero TV El canal de los estelianos Su nombre ya se lo saben Una serie de acción e intriga Lo feroz trae en la sangre Emoción de inicio a fin Quieren ver la muerta o presa Señora cero Cuarta temporada Lunes a viernes 11 de la mañana Domingos 12 Meridiano Capítulos de la semana Solo en Pinolero TV El canal de los estelianos Amigos televidentes Les agradecemos por su sintonía A esta hora Ahora les vamos a presentar Un bloque de noticias nacionales A través del 19 digital Los gobiernos locales Reunidos en Managua Afinaron detalles Para llevar a cabo este año El segundo ejercicio nacional De protección y salvaguarda De la vida A nivel nacional Por orientaciones De la presidencia De la república Del comandante Daniel La compañera Rosario El 21 de septiembre A las 10 de la mañana Vamos a desarrollar Un ejercicio nacional Este ejercicio Continuará El enfoque Multiamenaza Que hemos venido desarrollando Está siendo organizado Prácticamente desde la semana pasada Desde cada barrio Desde cada comarca Desde cada municipio Y pretende De que por un lado Las personas pongan en práctica Todas las medidas de autoprotección Es muy importante De acuerdo a las realidades De su barrio De su comarca De su municipio La compañera Gio Marirías Presidenta ejecutiva Del INIFOM Dijo que se integraron También todas las acciones Y el compromiso Para trabajar por la paz Y la seguridad del país En ejes fundamentales Para las familias Por otro lado También vamos a seguir Nosotros fortaleciendo Desde los gobiernos municipales El trabajo De las redes sociales Estamos también En una especie Hoy de capacitación ¿Verdad? Con todas las alcaldías Que nos permita A nosotros mejorar Ese trabajo De las redes sociales Ya que se ha convertido En un eje de ataque Pues nosotros también Desde las alcaldías Tenemos que estar listos Tenemos que estar preparados Ante la desinformación Que existe A nivel global Y también a nivel nacional Con los medios Que desinforman En saludo a las festividades patrias El Ministerio de Educación MINED Desarrolla una serie De actividades culturales Así como el seguimiento A los diferentes planes De trabajo Con el fin de garantizar El buen funcionamiento Del modelo educativo En el país Entre días Este día A las 9 de la mañana Estaremos recibiendo De parte de las autoridades Del Instituto de Educación De Honduras La Antorcha Centroamericana De la Libertad La cual iniciará Su recorrido Por los diferentes Departamentos del país De norte Al centro Hacia el sur Para ser entregada A las autoridades educativas De Costa Rica El próximo 13 de septiembre En la frontera De Peña Blanca Así es que durante 3 días La Antorcha Estará en manos De los estudiantes Destacados Del país Los mejores estudiantes Que recorren El país Con los colores Azul y blanco De nuestra bandera Con la antorcha La flama Significando La independencia Y la libertad De nuestro pueblo De igual manera Se realiza el lanzamiento Del primer CD De canto a la patria Realizado por niños Que integran El coro estudiantil Rubén Darío Trabajadores de la asamblea Nacional y diputados Del frente sandinista De liberación nacional FSLN Realizaron una misa En conmemoración Del segundo aniversario Del paso a la inmortalidad Del compañero René Núñez Telles En estos dos años De su tránsito A la inmortalidad Nosotros Queremos Reconocer El imperecedero Ejemplo De René Núñez En su fraternidad En su humildad En su sabiduría En su ejemplo Para Como se decía aquí Para escuchar Y tomar las mejores decisiones Un hombre René Núñez Que vive aún En nuestros corazones Su figura Está presente Su legado Está presente En las acciones De cada revolucionario De cada persona Que lucha Por el otro Por el vecino Por el prójimo René Núñez Nos deja El legado De la unidad El amor La fraternidad René Núñez Deó una huella Bien marcada En la historia De Nicaragua En la historia Del Frente Sandinista Y en la institucionalidad De la Asamblea Nacional de Nicaragua Además René fue ejemplo De militante Sandinista De humildad De disciplina El compañero René Núñez Telles Fungió como presidente Del parlamento Desde el año 2007 Hasta el 10 de septiembre Del año 2016 Un bloque de noticias Internacionales A continuación Aquí en noticias El cierre No fue un atentado Terrorista Y todo apunta A que el agresor Es de nacionalidad Afgana Y nacido En 1987 Esos son los datos Que se han obtenido En la investigación Iniciada Tras el ataque De París Del domingo Por la noche Alrededor de las 11 Un hombre se abalanzó Sobre 7 transeúntes Escogidos al azar Armado con una barra de hierro Y un cuchillo De unos 40 centímetros Hasta que fue neutralizado Unos jóvenes corrieron Hacia nosotros Diciéndonos Cuidado, cuidado Tiene un cuchillo Entonces llegó el tipo Caminó hacia allí Tomé mis bolas de petanca Y corrí tras él Le lancé las bolas Mis dos amigos Me siguieron Así que éramos tres Tirándole bolas de petanca Le arrojamos Unas 30 bolas de petanca Cuatro de las víctimas Están en estado de gravedad Y se teme por la vida De una de ellas Hay dos heridos De nacionalidad británica Los hechos Ocurrieron En el distrito 19 De la capital francesa En las proximidades De un cine Y en un canal Con gran afluencia Durante la época estival El agresor Tuvo que ser hospitalizado Ocho personas heridas 400 damnificados Y alrededor de 100 casas Destruidas Es el saldo Que deja hasta el momento Un incendio Que afectó A una villa miseria En la región De Antofagasta En el norte de Chile Según un informe Preliminar de la policía El siniestro Se declaró Alrededor de las 16.30 Hora local En la denominada Toma Frey Bon A la que concurrieron Todas las compañías De bomberos Y camiones aljibes De la zona El trabajo De los voluntarios De bomberos Fue reforzado Con el carro Lanza Agua De carabineros Cuyos efectivos Se desplegaron Por las casas Incendiadas Con el fin De asegurarse De que no habían Personas atrapadas La policía uniformada Reportó la evacuación De al menos 700 personas Que viven en el lugar Y el alcalde De la ciudad De Calama Daniel Augusto Informó Que el incendio Alcanzó A más del 65% De la villa miseria Por su parte La gobernadora De la localidad De Eloa María Bernarda La copia Señaló Que en el campamento Habitan alrededor De 750 personas La mayoría Extranjeros Las autoridades Regionales Habilitaron un albergue En una escuela De educación básica Que funcionará A máxima capacidad Para recibir A los damnificados De acuerdo A un catastro Realizado en julio De 2017 Por la anterior Administración En el lugar Habitaban entonces 769 personas De las cuales El 42% Eran menores Miles de trabajadores Del sector público En su mayoría Educadores Trabajadores Del sector salud Y del instituto Costarricense De electricidad Comenzaron hoy Una huelga Para exigir El retiro Del proyecto De ley De reforma fiscal El presidente De la asociación Nacional de educadores Gilberto Cascante Dijo a EFE Que la marcha De hoy Fue solo De trabajadores De la capital Y que para el próximo Miércoles Está prevista Una mayor Con participación De personas De todo el país Por lo que pidió Al presidente Costarricense Carlos Alvarado Atender a los gremios Ha sido una marcha Maravillosa Vamos hacia la asamblea Legislativa No vamos a desistir Hasta que Carlos Alvarado Nos dé hora y fecha Para sentarnos A hablar Que deje de mentir Que nos invitó Porque realmente No nos ha invitado A nada Ni nos ha dicho Cuando tenemos Que reunirnos Porque el proyecto Continúa su curso En asamblea legislativa Los grupos sindicales Rechazan la reforma Tributaria Ya que consideran Que afectará En mayor medida A las clases Medias y bajas Y particularmente A los trabajadores Estatales Pues la iniciativa Contiene reducciones De pluses salariales La posición nuestra La posición nuestra es Le dimos 38 reformas Le recogimos más plata Con nuestro proyecto Que con el 20.580 Y que deje de defender A los ricos De este país Y piense en la clase Trabajadora En los centros educativos Se ha registrado Ausentismo de educadores Pero aún no se cuantifica Oficialmente La totalidad De la afectación De la huelga En un reporte Del ministerio de educación Que abarca el 9% De los centros educativos Indica que el 67% De funcionarios Está ausente Mientras que los grupos Sindicales afirman Que un 80% Del total Participa en la huelga Gracias amigos televidentes Por haber estado Con nosotros En esta edición De Noticias al Cierre Recuerde seguirnos En nuestra página oficial De Facebook Noticias al Cierre Estelidio Primero los esperamos El día de mañana Con más información A continuación Cinema 20 De noticias al Cierre De noticias al Cierre De noticias al Cierre Oficial Oficial ают De noticias al Cierre Oficial De noticias al Cierre Decidida Formt De noticias al Cierre Por El Del Google Sal El